El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria tiene forma de una elipse. Considerando las tribunas y en un plano trazado a escala 1 a 4 mil, se midieron las siguientes dimensiones. Eje mayor 65 milímetros, eje menor 60 milímetros, determina las dimensiones reales del estadio, pero realiza la escala gráfica. Entonces primero voy a resolver el problema y después me voy a regresar a la construcción de la escala gráfica. Entonces, pues la escala ya me la están dando, ¿verdad? Observo que también es de reducción y es 1 es a 4 mil. O bien, también la podemos escribir así, de esta manera. Luego tenemos la magnitud dibujada del eje mayor, que para nosotros vale 65 milímetros. Y tenemos la magnitud dibujada del eje menor, que serían 60 milímetros. Por lo tanto, me están pidiendo la magnitud real del eje mayor y me están pidiendo la magnitud real del eje menor. Sabemos entonces que nuestra fórmula es escala es igual a la magnitud dibujada sobre la escala. Haciendo el correspondiente despeje, tendríamos que la magnitud real es igual a la magnitud dibujada sobre la escala. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No. Luego, entonces, tendríamos que la magnitud real del eje mayor es igual a la magnitud dibujada, que serían 65 milímetros. Ya sabemos que abajo de este está el 1. Sobre nuestra escala, que nuestra escala es 1 es a 4 mil. Entonces, ya sabemos que tenemos que multiplicar estos dos, ¿verdad? O sea, ya sabemos que aquí, este por este es 1. Y los extremos me dan en la parte del numerador. Entonces, digo 5 por 4 son 20. Llevo 2, 6 por 4, 24 y 2. Ok, y agrego tres ceros, ¿no? Haciendo la división entre 1, pues me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, quiere decir que la magnitud real del eje mayor... Si yo recorro el punto decimal un lugar a la izquierda, sería esta cantidad, pero en centímetros. Y luego de aquí, si yo recorro el punto decimal dos lugares a la izquierda, serían 260 metros, ¿no? Entonces, aquí serían 260 metros. Ya encontramos hasta ahorita la magnitud real del eje mayor. De la misma manera, se haría para la magnitud real del eje menor. Entonces, tendríamos que magnitud real del eje menor es igual a 60 milímetros. Ya sabemos que abajo le ponemos el 1. Nuestra escala es 1 es a 4 mil. Haciendo la multiplicación, 6 por 4 son 24 y agrego cuatro ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y estamos hablando de milímetros. Entonces, recorro un lugar a la izquierda del punto decimal y sería esta cantidad en centímetros. Recorro dos lugares a la izquierda más y serían metros. Entonces, quiere decir que la magnitud real del eje menor son 240 metros. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok, ahora vamos a construir nuestra escala gráfica correspondiente a la numérica de reducción 1 es a 4 mil como me pide el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tomar el 4 mil y multiplicarlo por nuestros 10 centímetros. Ya sabemos que nuestro pie tiene 10 centímetros dibujados. Y al efectuar la multiplicación sería esta cantidad en centímetros. Nada más agregamos un cero, ¿no? Y de aquí, si recorremos el punto decimal dos lugares a la izquierda, quiere decir que son 400 metros. Quiere decir que exactamente aquí son 400 metros. Entonces, como yo aquí tengo 10 centímetros, ¿cuántas divisiones voy a tener antes para llegar al 400? ¿Muchachos? ¿Cuántas? Al final tengo 400. Antes del 400 estaba el 300, ¿no? Antes del 300, 200. 200. Antes del 200, 100. Entonces, ¿cuántas divisiones debo tener? 3. 3 más. ¿Se entiende? Ok, entonces, si debo tener 3 divisiones más, entonces, ¿de a cuántos centímetros dibujados tengo que ponerle aquí para que pueda poner 100, 200, 300 y llegar al 400 y ocupar los 10 centímetros dibujados, muchachos? ¿Cuántos centímetros le toca acá la división? ¿Cuántos? 3, 3, 2, 3. No, 3.3, no. Se pasaría, ¿no? No. ¿Cuántos? 2.5. 2.5, ¿quién contestó? Ah, muy bien, corregiste. Muy bien, perfecto. Este, 2.5 centímetros, ¿no? Entonces, grafiquen, por favor, 2.5 centímetros aquí. Por favor, háganlo. Entonces, ahí están mis 3 divisiones más. Y entonces, aquí serían 100, 200 y 300 metros. Quiere decir que 10 centímetros dibujados me representan reales, 400 metros, en nuestra escala de reducción, uno es a 4,000. O también podemos decir que 2.5 centímetros dibujados me representan realmente 100 metros, en nuestra escala de reducción, uno es a 4,000. Entonces, ya tenemos construido el pie, vamos a construir el talón. Entonces, trazamos a partir de nuestro origen, trazamos una línea auxiliar del ángulo que tú quieras. Y como observamos que el talón es pequeño, lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Entonces, tomo mi compás y lo abro a una magnitud pequeña. O sea, ni tan grande, ni tan pequeño. O así, aleatoria, por ejemplo, esto. ¿Vamos bien? Entonces, con esta magnitud me apoyo en mi origen y trazo sobre mi línea auxiliar 5 divisiones. Una, dos, tres y cinco. Luego tomo esta magnitud con mi compás, que ya sabemos que son 2.5 centímetros. Y de aquí a acá atrás. Entonces, pues ya sabemos que aquí son precisamente 100 metros. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Luego entonces tomo una de mis escuadras y trazo una línea recta de este punto a este punto. Las demás líneas rectas van a ser paralelas. Entonces tomo mi otra escuadra. Este sería el apoyo. La de 60 grados no se mueve. Y la de 45 es la que se va a deslizar hacia abajo. ¿Sale? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Bueno. Es así. Ahí están con mis cinco divisiones. Entonces, si aquí son 100 metros, ¿cuánto vale la primera rayita? 20, ¿verdad? 20. La siguiente rayita, 40. La siguiente, 60. 80 metros y la última, 100 metros. Y este sería el problema. ¿Tienen alguna duda? El problema resuelto. ¡Otro! 90 metros y la siguiente. ¡Felicidades! ¡No! ¡Felicidades! 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 Gracias.